Las sombras son algo fundamental en la energía solar fotovoltaica, tratar de evitar las sombras a toda costa. Vamos a hacer un pequeño experimento acá donde tenemos un panel orientado perfectamente al sol y fíjense, solamente voy a observar las lámparas que están disipando la potencia que tenemos en estos momentos y fíjense, yo le pongo solamente un brazo, miren cómo disminuye la luminosidad de la lámpara, no sé si se llega a observar, lo vamos a cuantificar en términos de cuánto. Yo le estoy tapando solamente una celda nada más, para que vean acá, fíjense, le estoy tapando una celda, o sea, son dos medias celdas y miren cómo cambia la luminosidad. Esto es una merma de cerca de un 25% por solamente taparle este poquito y eso que este panel es de celda partida, de múltiples bufbar, en otro tipo de paneles es mucho peor. Entonces es súper, súper importante evitar cualquier tipo de sombras, sobre todo si son en horarios ya a partir de las 10 de la mañana. Es muy imposible a veces evitar las sombras por completo durante todo, toda la luminosidad, pero digamos que a partir de las 9, 10 de la mañana ya tenemos que tener el panel libre de sombras hasta unas más o menos las 4 de la tarde y bueno, luego de las 4 de la tarde y de las más temprano que las 9 de la mañana, si hay sombras, bueno, perderemos un poquito de energía, pero no tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!